27 de mayo en Night of Champions. Coronaremos a un nuevo campeón mundial pesado. Dios, Dios. Muy bien, señor Zapata, se confundió. Impulsó el sabor en la caída. Dios mío, Dios mío, qué horripilante. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! Guanty, Guanty, lo siento, lo siento, Cruz. Tú sabes cómo te respeto y te admiro, pero... ¡Uno, y dos, y tres! Hay que anotarse siempre para el baño correcto. Se quedó sola, se quedó sola, se quedó sola. La próxima que entre... Oye, pero están... Y ya va, y ya tienen el relevo las tres al mismo tiempo. Y muy bien que lo tienen. Qué va a ser, qué va a ser. El bombazo para dónde va. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, Dios mío! Justamente la que llevó la peor parte fue... Bailey, que se dio de escudos. Te digo las aerolíneas a Raquel Rodríguez están... Aerolíneas... ¡Oh, Sky! El beso de la muerte. ¡El beso de la muerte! Dice que no se ancla, se ancla. Y para su reto. ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Directamente a la esquina! ¡Qué caída horrible, Dios mío! Bailey dando la cara por su equipo. No será la primera vez que ya... ¡Eh, eh, eh! ¡Dios no! ¡El beso de la muerte! ¡Para ella no! ¡Para ella no! ¡Para ella no! ¡Beso de la muerte! ¡Para lo podemos seguir! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! Lo siento bien. Creo que cierta vez que está mirando paso a paso todo lo que está pasando aquí, salivando por lo que pueda. ¡Pasar en Backlash! Yo tengo miedo. Todos hemos visto lo que puede hacer la bestia de Miranda Rock Lester, y tengo miedo por Correa. Esquera va a estar en su casa, va a estar en Puerto Rico. ¡Eh! ¡Buenas pasadas del sol! ¡Tenemos el esquinero! Finalmente lo va a lograr. Lo va a lograr el dueño de Qt. Lo va a lograr... Para el día del juicio. Y va a lograr. Será este el final para la pesadilla. ¡Se lanza! ¡Nadie en casa! ¡Cómo se mueve! ¡Cuidado con las rodillas! ¡Auch! ¡Claro! No había forma de amortiguar el impacto. ¡Oh, no! ¡El cruce de camino! ¡Dice que no! ¡En paqueta! ¡En paqueta! ¡Uno y dos! ¡Señor árbitro! ¡Dos y... ¡Bueno, Eddy! ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pedigree! 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 Nunca deja de agradecerle a Triple H, uno de sus mentores. Todo lo que le enseñó. Hasta lo que le listo. Todo lo quería. ¡Fin! ¡Quédate ahí, Fin! ¡Hasta el fin! ¡Por favor, si no se pertenece! ¡Pedigree! ¡Hasta el fin! ¡Ahora sí! ¡Cruce de camino cortentoso en el centro de cuadrilátero! ¡Pedigree! ¡Uno, dos! ¡Victoria! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Al sur del cielo no existe! ¡Lo que existe es esta movida impactante! ¡La 619 del misterio! ¡Entra a casa! ¡La llamada ha sido escuchada en todo este coliseo! ¡Con miles de fanáticos de todas partes del mundo! ¡Vamos viendo! ¡Al dentro de la 619! ¡Mucho falta el BBC! ¡Dios mío! ¡Te lanzó la silla en la cabeza! ¡Dios mío! ¡Que el Rey ha tratado a su hijo! ¡Y él es un hermano de Dominique! ¡Ay, ay, ay! ¡Se subió en la cara a la parte! ¿Será? ¿Será en la ofición? ¡Oy! ¡No! ¡Con un palo de Kendo! ¡Hija! ¡Con un palo de Kendo! ¡No! ¡Dios mío! ¡Le descendió directamente al pecho! ¡A la espalda! ¡Pero bueno! ¡El desquite llega! ¡Llega con ganas! ¡No, no! ¡Bad Bunny! ¡No! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Ya! ¡Convérsalo! ¡Bad Bunny! ¡Convérsalo! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Oh! ¡Se va a repetir la historia! ¡Se va a repetir la historia! ¡Otra vez! ¡Este lo va a llevar a hacer un palo de Kendo! ¡Directamente a la pierna! ¡Qué palazo de Kendo! ¡Que acaba de conectar! ¡Bad Bunny en control de la situación! ¡Sobre la mesa! ¡Oh! ¡Esta espalda horrible! ¡Se la está marcando! ¡Hey Damien! ¡Oye Damien! ¡No sé si sabes! ¡Pero! I'm not hosting Backlash anymore! ¡Ya no voy a ser el anfitrión de Backlash! ¡We go home! ¡Now! ¡Ahora! ¡I'm going to Puerto Rico to keep your ass! ¡Voy a Puerto Rico patearte el 48! ¡May 6! El 6 de mayo, Backlash! En mi casa, Puerto Rico. Damien Priest, Bad Bunny, en a Street Fight, cabrón, a ver si es verdad que tú eres hombre. ¡En una lucha callejera! ¡Dios mío! ¿Qué acaba de hacer? ¡Bad Bunny! I'm raising your token of Damien Priest, son!